Bueno, el objetivo nace con la idea del intendente de que la ciudad en su conjunto, la mayoría, tenga sus calles con sentido único, con algunas excepciones. Esto justamente para lograr mayor seguridad vial. Este es el objetivo, que los vehículos que transitan no se encuentren de frente con otro vehículo, o las intersecciones, a veces se complica, ¿no? Como se complica cuando hay doble sentido de las dos calles que se cruzan. Entonces, esto lo anunció en la campaña, es una idea general, con algunas excepciones con las que se van dando a medida que se va estudiando cada zona. La idea es hacerlo por zona, por etapa de la ciudad, para lograr también una mayor fluidez, ¿no? En la circulación de los vehículos. Hemos hecho algunas pruebas ya experimentales en el verano, que, bueno, fueron dando algunos resultados, como el caso de La Roca y Sáenz Peña. Y ahora, en esta última etapa, lo hicimos en la zona de Cárcano, en sus primeras cuadras hacia el lado de la montaña, como son las calles que se embocan ahí en Cárcano, desde Cerrito hasta Jujuy. Y después nos fuimos hacia la derecha, hacia el lado del río, en donde ya cambiamos el sentido de la calle Tupungato, Los Andes, y vamos a salir con José Ingenier, las que siguen, ¿no? Y las perpendiculares que tienen arriba a Cárcano, las principales con semáforo, que le hemos dado sentido hacia la Cárcano. La restante, que van desde Teniente Morandini hasta Champaquí, hacemos que desciendan hacia el lado del río, ¿no? Ya cambiando el sentido. Lo estudiamos con nuestros técnicos, con nuestros profesionales, y tienen el dictamen de la universidad también. La medida que vamos haciendo, se va probando esto. Todo tiene un concepto básicamente experimental, ¿no? O sea, como la ciudad es dinámica, cambia constantemente, bueno, se van tomando las medidas y vemos los resultados. No, los vecinos lo han tomado bien. Incluso antes de tomar las medidas, por ejemplo, en la zona ahí del barrio Belgrano, nos juntamos con los vecinos, ¿no? Y desde que asumimos, tenemos gran participación de los vecinos a través de la Coordinadora de Centros Vecinales de Municipio, bueno, que se encarga de recabar toda la información y nos van presentando notas con sus propuestas de cambio de sentido de las calles o mejoramiento de la red vial, ¿no? Con taxistas, remiseros, este... Bueno, en general estamos abiertos a todas las propuestas que se van presentando y sobre eso vamos tomando las medidas. Nosotros hemos notado en los controles que estamos haciendo que cada vez más el conductor respeta las medidas de tránsito, sobre todo en el tema de documentación, hemos visto mejoras, en los cascos también. Hemos notado mejoras en los controles de alcoholemia, pero bueno, no estamos en temporada alta, ¿no? Con una gran actividad nocturna, pero ha habido una disminución en ese sentido. No tenemos estadísticas, digamos, existen los resultados, pero que tienen distintos matices en cuanto a que, bueno, hay resultados que lo va tomando la policía, bomberos, de acuerdo a los accidentes, nosotros, donde intervenimos, pero no lo tenemos centralizado. La idea nuestra es formar un centro de estadística que si tenemos suerte lo podemos concretar creo que el mes que viene con el apoyo de la Nación, que es un organismo que se llama Observatorio Vial y permite centralizar toda la información de las distintas áreas que intervienen, organismos, para, bueno, tener ya informes que nos sirven a nosotros para ir tomando nuevas medidas o mejorar las medidas que hemos tomado, ¿no? Tengo entendido que vamos a tener la visita de los directivos de Buenos Aires ahora a fin de mes. Así que creo que puede haber novedades en ese sentido. Cuando hicimos el viaje a Buenos Aires otra vez buscando, bueno, todas las mejores salidas y soluciones de toda la problemática, nos juntamos con directivos de la Agencia de Seguridad Nacional, de Seguridad Vial Nacional, bueno, presentándole todas nuestras inquietudes y surgió como primera medida esto de la posibilidad de lograr este centro de estadística que nos hace falta. porque si no tenemos que estar buscando información en cada organismo y esto nos lleva un tiempo, hay que poner personal y no tiene la eficacia que debería tener, ¿no?